Música ¡Esto sí que es vida! ¡Qué rico que está este puchero! Me hace acordar a lo rico que se comía en esa fonda, el primer restaurante que hubo en el país en las provincias unidas del río de la plata la fonda de los tres reyes ¡Ahí sí que había un lindo puchero! Dicen que después de comer el puchero salían gritando ¡Viva la patria del panejo! En la fonda de los tres reyes no solo se comían ricos pucheros sino que además se gestaba una revolución nuestra recordada revolución de mayo de 1810 y así como hay libros que cuentan historias e historias que nos presentan hechos de nuestro pasado la renombrada escritora Liliana Cineto nos propone en su libro Secretos en la Recova un relato con toques de aventura y humor que los atrapará rápidamente sus protagonistas Antonio y Miguel con un plan que los envolverá en varios embrollos eje de esta novela que transcurre en el Buenos Aires colonial donde ya empezaban a sonar fuerte en sus calles los ideales de patria, libertad e independencia ¡Viva la patria! se oía en todas las esquinas en cada casa y hasta en el último rincón de aquella Buenos Aires una obra que nos invita a recorrer nuestra historia nacional la leemos trenzada con suspiritos sueños y pena